12 murales inspirados en la obra del artista flamenco Peter Bruegel son las últimas incorporaciones al proyecto Parcours Street Art, las rutas del arte callejero, promovidas por la ciudad de Bruselas. Las obras que cubren las paredes grises y desnudas de la ciudad atraen la atención de los turistas y son bien recibidas por los residentes. Otros temas de los 150 murales creados hasta ahora como parte del proyecto incluyen el medio ambiente, ante la crisis de los refugiados y los héroes de los cómics. Personajes fantásticos pintados por primera vez hace cuatro siglos, protagonistas de la actualidad como la joven activista medioambiental Greta Thunberg, héroes del cómic. Los colores invaden las paredes grises de los edificios de Bruselas, regalando sorpresas inesperadas a los turistas que pasean por sus calles. A través Parcours Street Art, las rutas del arte callejero, la ciudad apoya a sus artistas de graffiti, financiando obras y proporcionando espacios. 150 murales fueron realizados hasta ahora en el marco del proyecto, lanzado en 2013. Este proyecto es positivo para todos. Estas obras atraen a muchos turistas. La atención de los medios de comunicación es enorme y los residentes están encantados de que sus barrios sean embellecidos con estas obras. Las paredes de Marol, el corazón de la antigua Bruselas, acaban de ser enriquecidas con 12 frescos inspirados en las obras de Peter Bruegel, que vivió y trabajó en este barrio durante gran parte de su vida y cuyo cuadrigentésimo quincuagésimo aniversario se celebra en 2019. Entre los artistas del colectivo Farmprod, encargados de coordinar el proyecto, Fred Lebbe es el autor de una obra inspirada en la caída de Los Ángeles. Entre las obras de otros artistas, figura una reinterpretación en llave actual de la huida a Egipto, con refugiados que intentan llegar a Europa. Trabajamos dos meses y medio para realizar frescos diferentes en este barrio. Todos fueron acogidos muy positivamente, sobre todo en esta calle. Mientras que nuestro compañero pintaba, hubo una boda marroquí y compartimos unos momentos muy bonitos con los residentes. Les encantó el fresco. Para ellos, es mucho más agradable tener una pintura con un paisaje y una pequeña historia que una pared gris. El artista francés, Alexis Corrin, realizó otro personaje de Bruegel, el burro que lee. Nos gustaría que nos ofrecieran paredes aún más grandes para pintar, porque hasta ahora hubo mucha vacilación. No confiaron suficientemente en nosotros. Los políticos, que tienen el poder de ofrecernos un mercado, tienen reglas muy estrictas y a veces absurdas. Dicen que no les va a gustar a los residentes, pero lo que de verdad no les gusta es que todo sea gris. Cuando realizamos obras como estas, los residentes están muy contentos. Los artistas del colectivo Farmprod utilizaron tanto tinta spray como pinceles y tardaron de dos a cinco días en finalizar cada obra, dependiendo del caprichoso clima belga. Los resultados son sorprendentes. Se me hace increíble esta pintura, además de que no es de color, sino que es blanco y negro, nos dice muchísimo sobre la ciudad, sobre el arte, me encantó. La verdad me llamó mucho la atención desde que pasé por aquí y dije, necesito tomarme una foto en este mural. Se me hace muy peculiar que son como diferentes actitudes en cada personaje de la pintura y eso es lo que lo hace como que padre y te interesa ver cada detalle que hay. En el corazón de Bruselas, cerca de los museos de arte más importantes de la capital belga, las obras de Bruegel y Van Orlé, dos entre los artistas flamencos más conocidos, reviven en este mural del colectivo Farmprod. Tiziana Cauli, CGTN en Español, Bruselas.